Lo que queda de bueno Venga Mira, mira, el horno y de dos luces Mira, me cago en diola Qué maravilla Le estaba esperando, eh, mira Buah Tendría la cámara apagada Pero mientras la he encendido he perdido tiempo Qué maravilla Joder, joder Mira Qué es la hostia, eh Copias de las originales aquí se han Que parezca que no, ahí está, eh Y desaparece y... Pero saludan aquí, eh Siempre, siempre saludan aquí Después de 23 años Hay temporadas que no... Que no viene Pero otras sí 29 de... Noviembre de 2020 Qué maravilla Domingo La hora a las... Las siete Van a dar Qué maravilla Y dicen que no existen, eh Y pasan en silencio y la hostia Si yo iba a tener la cámara encendida Pues se había grabado como 7, 8 segundos más Mira, el valle de Iguña Bostronizo Y subo para arriba Y rompe El segundo El primero cilíndrico Y ahora este que es como una esfera Como un balón de metal Con un poder inmenso Con un poder inmenso, claro, sobre la humanidad ¡Joder! Ahí está Ayer quitó la luz ese Que sale de la montaña Hoy no Qué maravilla Es que está nublado Ahí como mira Los árboles y todo, eh Mira, si no va a dejar de... Si no quita la luz Va a estar quizá por ahí Por ahí Cae bien picado A ver si hay suerte, hombre A ver si hay suerte Ya no se le ve Bueno, bueno No, joder 29, eh 29, 29 OVNI y avión Mira, mira, mira Mira el OVNI Y el avión Mira Mira El OVNI, eh Otro OVNI Y el avión Que se va alejando Por ahí está el OVNI Mira, mira Joder Se ha ido para un sitio Mira, mira Cómo se queda Mira cómo se queda Pequeñita Se ha ido para la izquierda Y el avión Ja, buen dios ¿El avión dónde está? Ah, mira el avión ¿Eh? Un avión Ahí está Bueno, eh Pues otro OVNI Y un avión ahí No sé si va al tercero Pero Es que está nublado Ay No son nubes gordas Pero Pero Es como niebla Pero Es como niebla alta Bueno Mira Otro OVNI, eh Mira el OVNI Ha dado la luz Ha dado la luz Pero voy a quitarla Y el avión Y el avión